El cicloturismo está en auge y la epic Gran Canaria logró reunir a antiguas estrellas de las dos ruedas como Claudio Capucci o Abraham Olano. El corredor vasco fue campeón del mundo, doble campeón del mundo, ganador de la Vuelta a España y podio en el Giro de Italia, entre otros muchos éxitos. Vamos a saludarle ahora a Abraham Olano, muy buenas. Hola, muy buenas. En primer lugar, estamos de acuerdo en que el cicloturismo está en auge, ¿no? Sí, la verdad que está. Está a tope, ¿no? Solamente hay que ir a ver a las tiendas que están sin stock, significa que todo el material que llega sale, o sea que está a tope ahora mismo, sí, el cicloturismo sobre todo. Y este tipo de pruebas a corredores que lo han sido todo, como Capucci, también como Veloc y Subo Chipolini, todos, ¿qué les va aportando a ustedes ya una vez retirados? Aparte de hacerles que estén en forma, porque hay muchos que están para correr. Bueno, para correr no, pero sí que nos sigue gustando. Bueno, todos empezamos en el ciclismo, primero porque te gusta, luego se transforma en tu profesión y, bueno, pues cuando dejas ya como profesión, seguís disfrutando. Al principio hay muchos que dejamos un poco de tiempo, pero volvemos a coger la bicicleta y, bueno, sobre todo es pedalear con los cicloturistas y con esa gente que muchas veces te ha apoyado, te ha visto en la televisión. Y no has tenido tiempo para estar con ellos y, bueno, es una fórmula que nos gusta el poder salir con ellos, pedalear, ver paisajes, ir a zonas que igual has pasado, pero has pasado con el cuello largo y no podrías ni levantar la vista para disfrutar de esos paisajes y, bueno, aprovecharnos ahora que sí podemos disfrutar de ellos. Y se puede disfrutar, porque la cuestión, que es algo que siempre hablan todos los que saben del ciclismo, es que esos grandes puertos, por ejemplo, la clave no es subirlo, sino la velocidad es lo que distingue a la alta competición de pruebas como esta. Sí, bueno, ahí hay tramos que son libre y cada uno va haciendo el esfuerzo que más puede o que quiere, ¿no? Sin embargo, en competición siempre suele decir que la velocidad es la que te ponen los demás y al final, pues el ritmo es muy elevado y hacer las etapas a ese ritmo, pues es fatigoso, porque, bueno, no recuperas donde quisieras y el esfuerzo se te va acumulando y al final pagas las consecuencias y por eso, bueno, al final el que consigue el triunfo en una gran vuelta o en una clásica importante es una acumulación de fatigas. Es que no recuperas y el que mejor ha preparado ese objetivo, pues normalmente suele ser el ganador. Bueno, eso lo viviste tú durante años, además con muchísimos éxitos, pero en esta situación y hablando en concreto de la Epic Gran Canaria, ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué fue de las zonas que te sorprendieran, de las que pudiste disfrutar? Hombre, lo que más me sorprendió es que, sobre todo el interior, ¿no? El interior de que tengáis tan buenas carreteras para poder transitar en viticleta y en coche y que, bueno, pues que como punto estratégico para entrenar e ir a preparar equipos y gente que quiere disfrutar del ciclismo y sobre todo esta época del año, pues que tienen carreteras para dar y tomar, ¿no? Bueno, quiero decir que es muy, bueno, tenéis zonas muy duras, zonas que se puede disfrutar de salir a pasear, que para la gente que, como digo, que quiera hacer un principio de temporada interesante, pues hay sitio donde ir a trabajar para Canarias. Y esa, con eso en relación a ello, Abraham, hay una vieja aspiración en Canarias, que es que regrese una Vuelta Ciclista de España, que ya estuvo hace décadas, ¿te parece que reúne condiciones como para ello? Hombre, sí, yo creo que el problema sería dónde ubicarlo en la Vuelta a España, ¿no? Yo siempre, cuando estuve como director técnico, lo teníamos claro que tenía que ser para finalizar en la Vuelta a España, en vez de finalizar en Madrid, pues finalizar ahí en Canarias, y no solamente hacer una etapa o dos, sino que hacer una rotación por las islas y, bueno, hacer unas cinco o seis etapas en Alcalá, en Tenerife, ir rotando con un ferry en el cual estuviera todo incluido dentro del barco y mientras se hacía el traslado, la gente seguía, pues como si estuvieran en el hotel, pues haciendo la recuperación, descanso, comer y meten ahí todo el material y los mecánicos poder trabajar en los mismos barcos. Bueno, pues escuchándote parece un poco más fácil de lo que es, porque en realidad es una cuestión de infraestructura. Ojalá que siga habiendo pruebas como cicloturistas, como la EPIC Gran Canaria, que podamos contar con estrellas como tu figura y también que tengamos ese sueño de la Vuelta a España que regrese a las Islas Arán. Muchas gracias por atendernos. Nada, muchas gracias a vosotros y espero vernos el año que viene, ya que me ha gustado mucho poder rodar por Gran Canarias y con los cicloturistas que tenéis en Gran Canarias y la gente que viene allí a disfrutar del pedaleo de esos días.